Y asi usuarios del youtube vamos a grabar esta pequeña riña Una pequeña pelea Con la hermana de Selena Los medios versus Te voy a echar a mi hermana acaso? Ya te voy a echar a tu hermana Te voy a meter con mi hermana que te pasa? Y tu hermana Si claro me voy a echar a tu hermana Capaz que ella me echar a mi Cacha Muy bien y comenzamos la batalla Y comenzara la batalla ya? Comenzamos la grabación Oh Fuck La batalla Entendi hay que ver la tele al lado asi Eh Que me queda muy lejos la Pa verla A ver Me escuchai? Si si te escucho La batalla La batalla esta jugando bien Esos son los medios complot Uh casi me botan Oh Oh Fuck Gino Me esta impasa circulando cada rato Jejejeje Esta muy peleado esto Si esta demasiado peleado si viera ya mi hermana como pelean quien se echa primero al otro Jejeje Yo me eché un nivel a la Berta, y la Kami después me echó a mi, y después la Berta echó a la otra Oye, sí, se murieron todos iguales Oh, la Kami casi muere Ya se picaron parece, ¿eh? Sí Se acabó el juego bonito Oye, sí, sí está en la desesperación por jugar Uuu, estuvo cerca No, me equivocé Uuu Te van a echar, niño La Berta murió muy lola Uuu, murió la Berta, pobrecita Quieren tú ir a Kami Las Clicciones Uy, la Kami le está dando pelea Y así termina la primera batalla de Smash Bro